Vamos a darle a esto Si tú tamo Hay que tomar Y que me Pulpa al alcohol Pulpa al alcohol Nos vamos en el carro Pulpa al alcohol Pulpa al alcohol Pulpa al alcohol No me paga nada Hay que tomar Y que me importa Echale la pulpa al alcohol No me paga nada No me paga nada Gracias.